Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Digimon World Next Order, estamos aquí peleando contra la gente esta, uff, que poco ha durado Yo estoy deseando pelear contra ti Pero eso de matarlos de un golpe, pues tampoco es que mole mucho, bueno, si Tú también, muere Que necesito desbloquear a un, vamos a ver, necesito más victorias, hombre Venga, toma, a una victoria más ¿Alguien más quiere morir? Tú, ¿quieres morir? Tú, ¿quieres morir? Sí, quieres morir Bueno, mientras que me den recuperación así, no tengo que, a ver qué hay por aquí Perfecto Bueno, lo que no vamos a hacer es ir a buscar a Datamon, que es nuestra misión de hoy Así que, tú Joder, eso no lo ha hecho nada Ey, que me he cargado a todos los enemigos de este lugar ¿Será posible? Qué débiles sois, sois unos mierdas Sois unos mierdas No puede ser, que ofensa de un golpe, hombre Tenéis que ser más fuertes Bueno, venga Vamos a seguir Tú, ¿quieres morir? No, sí, ya ha muerto Si es que no me da tiempo a preguntaros Cuando quiero matar, ya he muerto Vamos a ver qué hay por aquí Supuestamente, Datamon Nos habían dicho que estaba por aquí A ver Sí, en la cueva esa Vamos a coger más materiales ¡Que la vida continúa! Chavales, esto es así A ver si conseguimos hacer algo Desde luego, estos dos Digimon son muy fuertes También es gracias a la herencia Pero bueno Aquí Aquí seguramente que hay mucha gente Que quiere pelear contra mí ¿Tú quieres pelear? Oye Venga, hasta luego ¿Alguien más quiere pelear? Eh, que hay una interrogación ahí Espérate Que tiene ganas de giñar ¿Pero Rosemont nunca quiere giñar o qué? Tú, mueres Vamos a ver ¿Qué es esta exclamación que hay aquí? Uh Se ha abierto el mapa este A ver dónde nos lleva Central energética uno ¡Eh! Vaya, realmente me lo has puesto difícil ¿Sabes lo que me costó encontrar a alguien que supiese dónde estabas? ¿Qué quieres decir? Olvidado, estaba pensando en voz alta En fin, agárrate bien Colega, Datamón Esto no te dolerá ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Mi, mi, mi ¡Eh! Eso ha sido rápido Oh, vaya Es la hora del plan B De acuerdo A por ellos Pequeño Datamón Oh, que adorabas Ni siquiera vais a luchar Bueno, eso es vuestro gran error Acaba con ellos, Datamón ¿What the fuck? ¿Eh? ¿Dónde has salido tú? Ada, evita que Datamón se mueva Todavía tenemos tiempo para usar el programa antivirus Eh Esto no entraba en mis cálculos Será mejor que me marche antes de que las cosas se pongan feas ¿Qué guad...? What the fuck Mmm... Sí Ostras Ostras ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos a destruirle! Eh, a ver, a ver, a ver ¡Defensa, defensa! ¡Defensa! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Ostras! ¡Vamos, el ataque final! A ver si le matas ¡Latigazo verde! ¡Y no lo ha hecho nada! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Eh! ¡Que no lo ha hecho nada! ¡A ver! ¡Este! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regenerar PMs! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Destrúyele! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, venga! ¡Madre mía! ¡Pero si no está haciendo nada este, tío! ¡Maldito datamón! ¡Toma, Annie! ¡Venga, destruyele ya! ¡Hasta luego, datamón! ¡Qué burrada! Vale, creo que esto debería servir. Gracias, la situación pintaba fatal. ¿Cómo conoces a ese metal, datamón? No. ¿Alguna idea de por qué te atacaba? Ni idea. Ocurrió muy rápido. Sin prello aviso. Ese metal de demonio estaba intentando atraparme. Ya veo. Seguramente su objetivo era mantenerte bajo control. Y es fácil adivinar el motivo. Esto me da mala espina. No comprendo esta situación. ¿Qué está ocurriendo? Datamón, ¿podrías venir con nosotros? Tenemos que pedirte un gran favor. Te lo explicaré por el camino. Lo entiendo. Ya no puedo permanecer aquí. Por favor, llevadme con vosotros. Ada, yo llevaré a datamón de vuelta a la aflatia. Cuando vuelvas, nos encontraremos en casa de Hegemon. Perfecto. Eh, mira quién tenemos aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez tú! La electricidad me has... Me da un subidón, pero sigue sin ser suficiente. Quiero más electricidad. ¿No tendrás algún limón conductor que puedas darme? He oído que los limones conductores pagan aún más. ¿Puedes traerme cinco limones conductores? Pues haré que merezca la pena. Sí, ¿no? Pues me da a mí que los limones conductores no los voy a poder traer. Porque no sé dónde están. Bueno, gente. Volvamos a la ciudad. Hola, buen trabajo. Ada. Espera, ¿no estaba contigo el señor Mameo? ¿Señor Mameo? Sí, es mi profesor. Esto, ¿desde cuándo exactamente? Ada habla sobre Mameo y Datamón. Espera, entonces se fueron primero. Oh, ¿no crees que han podido ocurrir algo malo? O quizá aprovecharon la oportunidad para escapar. ¿Qué estás insinuando? Mameo y Datamón podrían estar compinchados. El trabajo de Datamón era hacer el programa Hacker Cerebral a las órdenes de Mameo. Eso explica cómo un amateur como Mameo pudo diseñar un gran antivirus por sí solo. No podemos descartar esa posibilidad, pero no se me ocurre cuál podría ser el objetivo de Mameo. Claro que no puedes. Porque esa idea carece de fundamento alguno. ¿En serio? Tardo un poco en llegar y queréis esposarme. Así que Mameo es uno de los malos. Muy bien. Ahora habéis confundido a esta pobre chica, niña. No te preocupes, luche. Mameo es bueno, seguramente. Seguramente, ¿eh? Bueno, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Jeje, eso es. Esto... Me alegro de que hayas venido, Datamón. Muchas gracias. Soy yo quien os está agradecido. Ada me rescató de una peligrosa situación. Metal Etemon, ¿eh? Otro problema más del que ocuparnos. Me preocupa ese dispositivo con el que controla Datamón. Que un Digimon pueda ser controlado de esa forma. Quizá Matanetemon fue quien creó el programa. Metal Etemon es un excelente luchador. Pero no el tipo de Digimon que llamas... No, Metal Etemon... Es un excelente luchador. Pero no la clase de Digimon... Que uno descubre. Describiría como cerebrito. Es más probable que haya sido un cómplice. O quizá un líder. ¿Un cómplice? ¿Qué ocurre, Taomon? No es nada. Deberíamos centrarnos en el problema que nos ocupa Datamón. Has tenido entendido la situación actual. Sí, he oído la explicación de Mameo. Dejadme. Que os ayude con la optimización del programa antivirus. Muchas gracias. Eche un vistazo a nuestro programa. Ya veo, ya veo. Esto puede tardar un poco. Por favor, ve tan rápido como puedas. Mientras tanto, vamos a continuar con los preparativos. ¿Preparativos? Necesitaremos confirmar que la torre de los servidores funciona correctamente para poder usarla como otra sí. Y si no es así, tendremos que repararla y al mismo tiempo protegerla. Sí, el enemigo podría estar ya en la torre de los servidores. Debemos estar listos para anticiparnos a ellos. Entonces yo también debería ir, Rika. Ya se ha recuperado. Y no podemos hacer que Ada se ocupe de todo en solitario. Podemos hacer esto, ¿verdad, Rika? ¡Claro que podemos! Genial. Pongámonos en marchada. Nos vemos más tarde. Kimari se está esforzando mucho en esto. Parece que le importa mucho ser tan fuerte como tú, Ada. Oye, yo también quiero luchar. Sí, claro. Pensaré en algo que puedas hacer luche. De verdad, quizás no seas uno de los malos después de todo mameo. Ada, cuídate, ¿vale? El enemigo cuenta con megas entre sus filas. No bajes la guardia. ¡Madre mía! Bueno. Se está poniendo bastante interesante. Tenemos 10. ¡Buf! A ver a quién subimos ahora. ¡Madre mía! Es que no sé qué hacer. Deberíamos aumentar los objetos, obviamente. Eso es lo primero. Y... Este también. Y nada más. Bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Nuestra misión. Cada vez queda menos en el juego. Cada vez queda menos. Así que espero que si habéis llegado hasta aquí, queráis ver el final de este gran juego que poco a poco llega a su fin. Ya tenemos un... Un montón de digimons. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!